¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Farming Simulator 2019 Y nada chavales, en el anterior episodio que grabé, pues grabé absolutamente todo viendo Lacan Así que en este ya vamos a grabar, o sea, voy a grabar el vídeo sin tener Lacan puesta Obviamente teniendo el juego, que es lo importante Entonces, nada, lo que vamos a hacer es acabar de cosechar unas patatas, ¿vale? Que empecé a cosechar el otro día Entonces, sin más gente, vamos al lío Vale, vamos a contratar un trabajador entonces No, ya no me gusta el trabajador Vamos a hacer que lo haga un trabajador, ¿qué coño? Y nosotros nos vamos a aceptar otra misión, gente Otra misión más rápida Tras ese cosecha Cosechar, ¿qué prado es? El campo 7, venga El campo 7 que está Arriba, vale Vamos a necesitar remolgue sí o sí Y nada gente, lo que os digo La lié Un poco, ¿vale? Me falta un remolgue Por lo que veo Me falta un puto remolgue Entonces El otro remolgue Creo que lo dejé Para vender las patatas Y es una putada Es una putada Os explico por qué Y es porque tengo ¿Cómo se dice? Tengo No me sale ahora el nombre, joder Tengo O sea Que me da para coger el prado entero Justo con los dos remolgues Muy bueno Vamos a cosechar lo que podamos de aquí Mientras el otro señor coge patatas Y ya nos arreglaremos Es una putada Porque este prado Me va a llevar la cosechadora Al menos entera Y eso es una putada muy grande Por cierto He metido varias cosillas, ¿vale? Tenemos nuevas cosillas Que hay tractores Hay nueva maquinaria Hay un montón de cosas Porque me compré varios packs Y me faltó uno de los O sea Me faltaron tres packs Por comprar Tres DLCs, vaya Que eso no los pude comprar Y bueno Un mod que nos permita Aceptar varias misiones a la vez Que ese pues está muy bien Ese está muy muy bien Porque nos viene De lujo ahora mismo Para poder seguir avanzando Vaya Entonces nada Vamos a Hasta cosechar El prado de patatas Y en cuanto cosechemos El prado de patatas Ya terminamos Tiene una bicha de Grano llena Vale, a ver Se llena o no se llena Aún va a dar vuelta Gente Ya que va a dar vuelta Me voy a comer un caramelito Que no sabéis Lo bien que me viene Para la garganta Estos días Y que coseche este señor Tío Si no Menuda pesadilla El que cosechar patatas Tío Es un puto coñazo Echase ahí Cuatro horas Para nada Para nada Lo bueno es eso Que podemos ir haciendo Más cosillas Como cosechar este prado Mientras tanto Así que bien Lo malo es que Nos falta remolde ¿No? Vale Ahora se está lleno Lleno Odio estos remoldes Tío Para cosechar patatas El trabajador que siga Apartamos el tractor Y seguimos Vale, vale Así vamos a lanzar Mucho más rápido Ya os lo digo Pero mucho más rápido Eso os agradece Eso os agradece Y mucho Lanzar más rápido La parte mala Que Bueno Mala y buena A la vez Habrá que empezar A hacer los vídeos Diferentes A partir de este Porque Para echar menos tiempo O sea Para echar menos tiempo Para avanzar más Vaya Entonces A partir de mañana Seguramente empezaremos A hacer vídeos diferentes Pero eso sí No pararemos Va a ser un Ta 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 Sin parar Porque vamos a tener Un millón de cosas Que ir haciendo En cuanto tengamos Esta parte cosechada A ver Creo que No nos da Con una cosechadora Bueno No es que creas Que no nos da Con una cosechadora Entonces Nada Iremos Haciendo de todo Vale Ahí está Lo que sí Que vamos a necesitar Un par de remolques Entonces Entonces Estoy pensando Que lo que vamos a hacer Ahora es Comprarnos otro remolque Que sería Lo más óptimo Ahora mismo Vaya Porque si no No lo compramos Ahora No lo vamos a tener Que comprar luego O sea En el siguiente capítulo Así que Creo que va a ser Lo que toca Y eso Va a ser A partir de ahora Un poco diferente Los vídeos Vale Va a ser Ir más A destajo En todo Y a ver Cómo conseguimos lanzar Lo único que ahora Pues los vídeos Durarán Sobre 30 minutos Más o menos Pero bueno Va a ser un contenido Más intenso Y vais a ver Pues un montón Más de cosas Mucho más rápido ¿No? Vale Entonces Vamos a contratar Aquí a otro trabajador Si voy a hacer lo que digo Vamos a hacerlo bien A ver Deuda Parece que necesito 89.000 Entonces pedimos 90.000 Vamos a remolques Vale Pues es este Es 65.000 Vale Vale A ver Vamos a devolver Deuda Entonces Y vamos a por Este remolque O nos quedan Un montón De cosas Por comprar También O sea Vamos a tener Que comprar La máquina De De O sea La sembradora La La cultivadora O sea Varias cosillas Vamos a tener Que comprar Y vamos a necesitar También Un tractor De los grandes El F Es el de aquí ¿No? Bueno Ahora miramos Porque cuando detrás De tiene una torba De grano llena Le suele quedar Un poco Si Este es el F Vale Pues si gente A partir de ahora Van a ser los videos Un poco diferentes Eso va a ser Como de media hora Pero va a ser Media hora De estajo En la que no paremos Unas veces Se nos acumulará Más el trabajo Otras menos Pero iremos Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam No lo está dando Vuelta Creo Pero Lo voy a tocar Algo De él A ver si se mueve Si no El ratatopo De él Pero creo que sí Que está dando Vuelta Vale La cosechadora Sigue cosechando Bien Entonces ahora Ponemos por aquí Nuestro tractor Que por cierto Está muy volvísimo No hemos hecho nada Con él Gaby Y vamos a cargar Ya está lleno Gente Vale A ver Entonces ahora Siguiente misión A ver Que misiones Tenemos por ahí Labrándolo A ver Por cierto Aquí tengo que cambiar Alguna cosa Que es No 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 Vale Era eso Ahora sí Que vamos a mirar Por aquí Que tenemos Vale Vamos a aceptar Esta de algodón Pedimos objetos Prestados Y vamos a ir Llevando la máquina Hacia arriba Y esta vez Para el campo Cuatro Vale Pues allá Vamos Al campo cuatro Los chales Tengo hoy Una de trabajo O sea No en el juego Sino en la realidad No Mucho trabajo Tampoco Pero sí que Hay Muchos kilómetros Para poder hacer Ese trabajo Vale Bien El campo Hemos dicho El cuatro Vale El cuatro Creo que está arriba ¿No? Sí Esta la parte buena Es que dejamos ahí La máquina trabajando Y de esta No nos ocupamos Entonces bueno Está muy bien A ver Cómo van los otros Te juro que Vuelo A ver Que nos de toda la soja Y seguimos avanzando Gente De No nos No nos Vale, seguimos con esta máquina del campo 4 Y este es el caos, este es el caos Bueno, ya estamos en números negativos, chavales Aguantamos adecuadamente La putada es que esta máquina es más lenta que el caballo es mala Es pero lenta, lenta, tío Al paso la mierda, la cabrona Bueno, por lo menos va a 25 en cuesta El otro ya tiene casi la torba llena Bueno, la torba Sí, la torba, sí, la torba Subimos, subimos, subimos Pim, pam, pim, pam Y seguimos avanzando Y nos vamos a aprovechar del tractor que nos deja Con esta misión El otro de la torba estaba lleno como para haber ido Seguro que estaba dando vuelta o algo Queremos pasta, eh Mira, ahora sí que vamos Pues sí, sí, ya debemos pasta Ya debemos pasta Vale, esto así Vale, entonces seguimos con esta A ver si la llevamos ya al Prado 4 Y la empieza a cosechar La dejamos ahí a solita Ya va a 25, pim, pam Tanto en subida Como en no subida Lo malo de estas máquinas, tío Es que, o sea, de estos trabajos Es que los paquetones sobrantes No te los dan, tío Eso es lo que me jode O sea, si por ejemplo fuera La parte proporcional del paquetón Hasta que completan la misión Y lo otro que se venda Y te dé dinero Sería mejor Sería mejor Pero no pasa eso Pues ya estamos casi En el Prado Es lo que tarda en traerme Que la tolva está casi llena O que El de la cosechadora Terminó de trabajar Que también puede ser Vale, ahí va esta máquina Se está preparando Pim, pam Bueno, ya está trabajando En realidad Y ahora pues nada Esto lo dejamos solo Que vaya cosechando ¿Cómo va esta? Va, ya le queda poco Vale Entonces, ahora Labrar nada Labrar paso, gente Esto de labrar Vamos a Aceptar Y cancelar Aceptar Cancelar Aceptar Cancelar Aceptar Cancelar Abonar A lo de abonar Los tengo que hacer yo Vale Vale, pues si De momento Necesitamos Una máquina De abono Gente A ver Que dinero Necesitamos Pues me compro Esta, ¿no? Esta de la derecha 115.000 ¿Tenemos? Sí, sí Tenemos Los pelos Pero tenemos Ahora sacamos Fertilizante ¿Tenemos dos de fertilizante? Sí, ¿en serio? Fertilizante líquido Si tenemos dos de fertilizante Entonces es de puta madre Buah, va De lujo Abonar El campo 17 Aceptar Contrato Vale El ayudante Y ha terminado De trabajar Vale Entonces El otro Tiene la torba llena Y ahora sí Esto es Esto es Tiene la torba llena Este está aquí A lo suyo Y vamos con el Yondi Y la cargar Tenemos que estar Pim, pam, pim, pam Pim, pam Sin parar A ver Otro de cosechar Este después de las patatas Lo vamos a hacer Vale Este Campo 22 Aceptar Contrato El ayudante G ha terminado De trabajar Vale Ese creo que lo contraté Y lo contraté yo sin querer Y lo contraté yo sin querer Ahora mismo Porque Vale Estos dos están trabajando Vale Si lo contraté yo sin querer Lo malo es que se nos va a acumular Tu trabajo ahora Malo y bueno Porque En cuanto vayamos Desatascando Vamos consiguiendo Más pasta A ver A ver El campo 22 Creo que va a ser mejor Ya lo hemos hecho El señor Así de lado Vale A ver Entonces ahora Habas de soja Habas de soja ¿Dónde las hay que vender? Elevador de grano Este Pues vamos para allá Vamos a hacer primero Lo del que tenemos trabajando Vale Pues ya vamos haciendo lo demás Además ya no nos queda mucho tiempo Que dan 3 minutinos Más o menos Entonces nada Seguimos El de las patadas está a punto de terminar Chavales No nos queda mucho tiempo No nos queda mucho tiempo No nos queda mucho tiempo Vale, entregamos esto y cobramos Y ya finalizamos Aquí tenemos el remolgue de las patatas también El ayudante F está bloqueado por un objeto ¿Quién será el mongolo? A ver Pues me he pasado echando Vale, completar Devolvemos ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este señor? ¿Qué hace este tío? A ver, voy a coger esta parte de las patatas Y ahora cojo el otro lado Vale Nada chavales, vamos a dejarlo por aquí Así que el siguiente día seguimos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si dadle, comentáis, compartid o suscribís Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós